Bueno, seguimos. Vamos a crear una llamada a la acción y para ello vamos a modificar una imagen. Vamos a suponer que no tenemos Photoshop porque no tenemos dinero, pero tenemos alternativas online que nos permiten modificar la foto. Por ejemplo, esta es photor.com. Le damos a editar. Podemos descargarla para el móvil, para la tablet. La verdad es que es un programa que está muy muy bien. Y lo que vamos a hacer es descargar una foto. Hay que esperar, la primera vez sobre todo, a que se cargue la interfaz del programa, pero una vez que se carga va bastante bien. Bueno, como podemos ver, he tenido que cambiar de navegador porque este no carga. No importa, para eso tenemos varios. Y lo primero que vamos a hacer es cargar la foto. ¿Vale? Abrir una foto del ordenador. Tenemos aquí en Cursal. ¿A dónde la tenemos? En aplicaciones web, WordPress Apuntes, MyContent, MyContent. Tenemos esta foto que queremos modificar. La abrimos. En un momento, me dice que no. Lo puedo descargar para escritorio, para ver si se puede editar de esta manera. ¿Ok? Así que sí que sí. Nos vamos aquí, cerramos esto, cambio el tamaño. Ponemos aquí, lo bloqueamos y ponemos aquí 1500. ¿Vale? Para que la foto no sea tan grande y se mantiene la forma de la foto. Y luego, nos vamos a recortar y ponemos 1500 por 400. ¿Ok? Y la parte que cortamos es esta. Si movemos esto para abajo y nos quedamos con esta parte. Le damos a aplicar y nos quedamos con esa parte. ¿Vale? Y luego vamos a aplicar un efecto. Nos vamos aquí a Efecto. Tenemos aquí Teal Shift, que es una especie de degradado. ¿Vale? Lo que queremos es que se vea esto bien y lo otro pues no. ¿Vale? Así es como un miope, por si no lo sabéis. Aplicamos y una vez que hemos aplicado, podemos guardar. La calidad va a ser normal. No necesitamos tanta calidad. Con lo cual nos va a ocupar menos y va a bajar más rápido. Y el nombre Action la guardo en mi ordenador. ¿Vale? Va a guardar Action Mio. Lo vamos a dejar ahí. ¿Vale? Pues nada. Hemos aprendido eso en programilla, que la verdad es que está bastante interesante. Bueno, podemos seguir. Una vez que hemos guardado la foto, lo venimos aquí y vamos a crear algo nuevo. Le damos aquí a Opciones. Hemos visto cómo cambiaba. Y animación de entrada va a ser Pulse. Le voy a poner entre segundos dos veces. ¿Vale? La imagen de fondo va a ser la que acabamos de hacer, que es esta. ¿Vale? Y en el modo le vamos a poner Full Cover, para que se rellene entero el fondo con esa foto. Luego para el color, vamos a poner el color negro. ¿Vale? Pero esta banda sirve para hacerlo transparente. Así que lo vamos a hacer así de transparente más o menos. Sobre un 60%. Luego un par de consellas más que vamos a tocar es... El texto va a estar alineado al centro. Y el Padding 10, de arriba. ¿Vale? Y ya está. Con esto hemos terminado esta parte. Guardar. Ahora vamos a crear un texto aquí. ¿Vale? Y el texto que vamos a escribir es... Pues ya que estamos, lo ponemos en español. ¿Necesita usted un sitio hecho para su negocio? Un par de intro. Elige el diseño que mejor se ajuste a tus necesidades entre nuestros 100 diseños. ¿Vale? Vamos a darle un poquito de formato al texto. Este texto va a estar en título 2, negrita, centrado y color blanco. ¿Vale? Con que ponga algo color blanco y no se vea, realmente está aquí cuando selecciono. Y este voy a poner el párrafo 5, centrado y el color también blanco. ¿Vale? Sigue estando ahí. Le doy un par de veces a intro y ahora voy a meter el botón. Bueno, ahora vamos a meter el botón. Aquí debajo, botón. Hazlo ahora. Tres rayitas y era large blue. Large blue flat. No vamos a tocar nada más. Le vamos a insertar. Y lo vamos a centrar. ¿Vale? Y para terminar me voy a styling. Tamaño de letra voy a poner 18. Y luego un padding. ¿Vale? Un padding va a ser 30 de arriba y 30 de abajo. Y con esto y un bizcocho. Guardamos. Y ya tenemos esta zona. Vamos a darle a guardar. Que el otro día no le dice fue. Y a cerrar. Y ahora seguimos con el siguiente. Te veo. Te veo.